Buenos días Carolina Lanza, buenos días compañeros en estudio, oyentes y televidentes. Como ustedes bien lo apuntan, luego de los hechos que se suscitaron el día de ayer en esta terminal de transporte, esta mañana podemos confirmar que hoy están operando de manera regular los autobuses que salen de esta zona del sector de la colonia Cerro Grande, donde, pues este es el punto inicial de aquí, toman diferentes rutas por el anillo periférico, por los mercados, por el boulevard a fuerzas armadas, repito, están operando de manera regular, hoy la gente puede hacer uso de estas unidades de manera regular. Decirles que hemos visto algunos miembros, algunos miembros de la fuerza de seguridad al transporte urbano en estas unidades, no en todas van, pero sí en algunas, pero hoy, por hoy, por los momentos, están trabajando de manera regular estas unidades. Veremos en el transcurso de días si se da alguna otra información, pero por ahora el transporte está funcionando de manera regular. Junto a Luis Fiajos, a esta hora este es nuestro informe, brevemente retorno con ustedes compañeros del Estudio Central.